La madre del joven Wilenny Rodríguez Marcelino, alias Chendi, de 23 años de edad, quien se encuentra en estado delicado de salud al recibir una estocada en el costado derecho en medio de una riña registrada la tarde de ayer en el sector Caminos Vecinales de San Francisco de Macorís, pidió contra los responsables de este hecho, recaiga todo el peso de la ley. Estaban discutiendo porque a él le gusta montar a Ambiori, entonces él es muy fresco, que le gusta darle cuerda a la gente, entonces el hijo mío también es muy perdoso, entonces él lo sacó del quicio, entonces mi hijo y él se pasaron y le cayeron cisco, la mamá de él, la hermana, Curimbo, y Ambiori fue que lo cortó, y el hermano con un cuchillo, y el hermano me le dio con una llave, porque a mí me lo dijeron. ¿Dónde y cuándo sucedió esto? En el camino vecinal. Entonces, ¿quién es Ambiori, el apellido de Ambiori? Yo no sé el apellido de él, pero la vieja, la mamá, en vez de a mediar la cosa, lo que hizo fue que me le dio golpe a mi hijo. Ella parece que no es una madre, ella parece que no es una madre, porque una madre no deja que un hijo haga un daño mejor, entre mí y de la cosa, para que no pase nada más. ¿En qué estado se encuentra su hijo? Bueno, me lo van a mandar para la vega, y yo quiero que se haga justicia. El estado de salud del joven es sumamente delicado, por lo que fue necesario ser trasladado al Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch, de la Ciudad de la Vega, NTN, Arisman de la Antigua.